Estoy harto, estoy totalmente harto. No puede ser posible que llevemos dos competiciones iguales, Dream Champions, Dream Cup y que el app no haga absolutamente nada. Es absurdo, es absurdo. Como gente hace 14 goles, calzan muy rápido a Genso, como hay gente que encuentra gente de su misma federación, estoy harto. No se puede competir de una forma legal. Esto es hacer trampa. Se están aprovechando del sistema. Eso es obvio. Y obviamente estoy harto. El día de mañana te invito a que estés aquí, aquí en este canal, aquí en directo, hablando con gente de la comunidad latina que ha estado en el top, que ha sido veterana del juego, que ama el juego como yo amo el juego. Y vamos a estar hablando de estos diferentes temas. Así que no te lo pierdas, no te lo puedes perder. Por favor, vente temprano a la hora del reinicio del juego. Y aquí vamos a estar comentando todo esto, que es el último día de la Copa. Y chicos, la comunidad, hay que hacer ruido. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que en un meta donde está Genso, metas 14 goles? ¿Cómo es posible que el juego te ponga en la pantalla verde todavía a tres años del juego? ¿Cómo es posible que te encuentres con la misma federación? ¿Cómo es posible? ¿Cómo? ¿De verdad? ¿Cómo? ¿Cómo no? Así que chicos, mañana los veo aquí, aquí en su canal. Y antes de que te vayas, vamos a analizar a los jugadores del Barça, que me han pedido muchísimo. Y antes que se vaya la ruleta, te voy a decir si vale la pena, si no vale la pena. Así que, vamos ya. Bueno chicos, estamos en el análisis de los del Barcelona. Y bueno, muchísima gente me pregunta, George, ¿vale la pena tirar por estos jugadores? ¿No vale la pena? ¿Quién vale la pena? ¿Quién es mejor? ¿Quién no es mejor? Y bueno, aquí te traigo si quieres tirar por ellos o no. ¿No? Recuerden que si lo vemos del lado competitivo, a si lo vemos del lado que me gustaría, porque me encanta el Barcelona. ¿Ok? Ojo. Que son cosas muy diferentes, colección, a competir. Así que, bueno, sin más que decir, vamos a analizar al primero. Tenemos al primero, tenemos a Patrick Kluivert, Klaibor. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Como sea, da igual. Un señor de fuerza, que realmente, George, vale la pena. De entrada, de entrada, yo te digo, tú dime, juegas competitivo. Y juegas competitivo, sabes muy bien que la potencia es muy baja. El tiro es muy bajo. Y obviamente, me van a decir, George, pero la pasiva del 15%. Aún así, el momentum queda por los suelos. La bot de 2.5 de clubes es muy buena, pero yo no tendría a un cono de delantero, siendo honesto. Así que, solo por ese hecho, yo no lanzaría por este señor. Es un señor muy bajo. Sus técnicas especiales se aumentan un 10% de balón bajo y balón alto. Pero no es suficiente para anotarle ni a Gino, no es suficiente para anotarle a Genso. Y tampoco es suficiente, yo creo, para anotarle a Calusias. Así que, yo considero que este es el peorcito. No, fíjense que he jugado muchísimos partidos en la Dream Coup, muchísimos partidos en la superestrella normal. Y no he visto a ningún Patrick Bifford. Siguiente. Luego tenemos al dios del medio campo, Xavi. El que decían que iba a venir con Chessmaker, la pasiva de su masa. Y no, no fue así. Esto es un jugador interesante. Es un jugador que es bueno, sí es bueno. Es un jugador que tiene muy buen pase, 9000 de pase. De intercepción no carga tanto porque no es su atributo como tal. Pero, pero tampoco está tirado para el perro. O sea, tiene buena intercepción. Y obviamente tiene muy buena técnica. Como pasador sirve muy, pero que muy bien. ¿Ok? El color es agilidad. También sirve para esto de los clubes agilidad, que va muy bien. Y bueno, ¿cuál es su pasiva? La pasiva es maestro del medio campo. Entonces, 15% más en el medio campo. Tiene excelente. Un brutal pasador y un brutal regateador. Yo creo. Obviamente se destaca por el pase. Tiene Devont. 2.5 de nueva forma. Fáciles de activar. Estamos en el meta. Si el Xavi da el pase al delantero 5%, eso sí lo trae Subasa. Bien, me gusta. Eso es bueno. Tener esas opciones de que si tengo a Subasa, tengo a Xavi y le mando pase, sé que mi delantero va a tener un 5%. Eso es bueno. Costo de estamina menos 10% al usar una técnica y se recupera un 50% más rápido. Chicos, aquí les voy a decir. Este señor es muy, pero que muy bueno. Sirve si no tienes a un pasador, si no tienes a un Rafael, si no tienes a un Subasa. Cumple. ¿Y saben qué es lo mejor? Muy pocos saben utilizar este tipo de pasivas o este tipo de latentes. ¿Por qué? Como este es un señor de pase, cuando estemos en la banda... Les voy a contar el secreto. Cuando estamos en la banda, nosotros tenemos 50% que lo recuperamos más rápido. Y es el último defensa. Si suelto el pase hacia delantito de mí, que sabemos que no va a llegar la defensa, me voy a recuperar más rápido. Y voy a poder agarrar otra vez el balón. Y me puedo ir. Ojo, no se lo cuenten a nadie. Es secreto. Así que, chicos, es muy buena pasiva si la sabemos usar. Aparte, para defender viene bien. No es el mejor defendiendo. Pero yo considero que sí vale la pena lanzar por él si necesitas algún pasador. Vamos al siguiente. Tenemos a la bestia que muchos pensaban que iba a ser, Edmilson. Y bueno, George. Edmilson es color rojo. George, vale la pena lanzar 200 Dream Boys por este o conseguir unas medallas. Si no tienes a jugadores, maestro de duelos, un Pierre, uno Guayran. Digo, ya está obsoleto, pero pues sirve, sirve, sirve. No sé quién. Un Radunga. O sea, que son maestros de duelos, ruleta normal. Pues te diría tira si necesitas a un defensa. Yo no lo usaría como un mediocampista realmente. Lo usaría más como un defensa lateral. ¿Por qué? Por el tema de maestro de duelos. ¿Ok? En cambio, en el mediocampo siento que te pueden hacer un pase a la espalda. Y ahí vas a tener que sufrir un poquito. Bueno, es decepcionante como atacar. O sea, como atacante. Pero en defensa tiene muy buenos atributos. 7000. Una media de 7000. Y pues, obviamente, destaca muchísimo en la intercepción. Así que, vale la pena. Yo te diría, vale la pena tirar. Si no tienes algún otro maestro de duelos. O si necesitas el bot. ¿Sabes? Sería la única forma. Vamos a ver la pasiva. Nuevamente, 50% de maestro de duelos. Tiene lo básico. Por eso les digo que tiene que ir en el extremo. Y bueno. Son con 3 de fuerza, 2%. Ojo, 3 de fuerza. Reducción a parámetros. Te da un escudo de 3% a los de clubes. Su basa te lo va a agradecer, señores Milson. Y no le pueden bloquear técnicas. Tiene Vital Aeromaster. Que si se encuentra en esa zona es un 7%. No está mal. O sea, en el área central, por así decirlo. El área vital. Donde se juega. Donde se desempeña como tal. Por eso les digo. No creo que sea muy buena opción si tienes a otros. Porque dependes de este 7% igual. Aunque no lo tengas. Yo creo que aún así es bueno. Pero si hay otros maestros de duelos. No vale la pena. Realmente. Ok. Y pues bueno. Tiene un 40% de autointer. Entonces nos está obligando a que este señor sea o defensor central por el tema de los autopases. O que lo pongamos en el medio campo. Como medio campista defensor. Pero si lo pasamos con un pase, con una técnica especial. Pues ahí se va a ver un poco perdido. No creo que sea medio campista. Yo creo que lo aprovecharía muchísimo en la banda. Si no tuviese un maestro de duelos. Si te leería por él. Porque 50% es muy alto. Las técnicas que tiene no son genéricas. O sea, tienen un muy buen momentum. Entonces realmente si necesitas a un maestro de duelos que sea rojo, que me de 2%. Yo te recomiendo que si es un lateral, lo pongas de lateral, no lo pongas de central, no lo pongas de medio campista. Y te va a dar muchísimas alegrías. Si tienes otro, mejor ahorrate esas 200 de ritmo. ¿Ok? Next. Luego tenemos a Frank De Boer. De Boer, de lo que sea, como se llame. Defensor. Muy buena entrada, pero muy mala velocidad. Yo creo que para que sea un muy buen entrenador debería tener mínimo 7500 en físico. Bloqueo tiene muy bueno, pero una decepción en bloqueo. Y técnica está elevada, pero su intercepción es de 7000 igual. No está mal, pero vamos a ver cuál es su pasiva. Su pasiva es contra delanteros y mediocampistas 15%. Está bien, está bien. He visto los stats de este llegan, no llegan a los 30. No he visto a unos stats que llegan a 30. Es muy poco. Realmente para un jugador tirarle 200 green boys. Realmente, ¿no? Tiene un pase que es un muy buen momentum. O sea, puede salir jugando. Pero no te recomiendo que entres a duelo con los delanteros hoy en día. Porque la mayoría tiene entrada o intercepción. Entonces, te la pueden ir quitando. ¿Ok? Sí, mamá, estoy grabando. Pero bueno. No te recomiendo que juegues con eso. No te arriesgues. Vas a perder el balón. ¿Ok? Tiene entrada. Creo que en la tienda hay una intercepción. Ese va a ser otro video. Y bueno. Vamos a ver sus bond. Tiene 3 de clubes 2%. Resistencia a parámetros 3%. Subasa te lo agradece. Natureza te lo agradece. Línea directa de Frank. 5 de... Bueno. Si se la pasa a alguno de estos. Un 5%. Así que... No sé qué tanto tengas que jugar con este. Realmente. Porque el tema de autointercepciones ahorita está cabrón. Así que no sé. No me arriesgaría con él. Después de ganar un duelo un 10%. Tampoco es que salgas jugando con él y te aloques y te quieras llenar el fútbol extremo. Y bueno. Reforzo de técnicas 15%. ¿Vale la pena tirar por él, George? Yo diría que no. Que no. Uno. Porque no son técnicas brutales. No tiene 475. Esto es brutal. Vean. Su intercepción. No estoy seguro a cuánto llegue a ese 99. Pero pues... Ojito. Nada más dijo eso. El bloqueo nunca te va a bloquear absolutamente nada. Y como en el tema de pasador. Yo creo que tampoco entraría. Así que... Tema de bond. Tampoco entraría. Mejor me esperaría para algo mejor. Así que... No, chicos. No tienen por él. Tenemos a Ludovico Peluche. No, no es cierto. Ludovico Peluche es... Eugenio Derbez. No, nada. Ludovic Giuli. Ok. Ludovic Giuli. Él es delantero y es mediocampista. Color azul agilidad. ¿Qué hago, George? ¿Vale la pena? 8700. 8000 de remate. Que estamos analizando. Porque es delantero. Estamos analizando eso. En velocidad tiene 9000. Es muy rápido. Va a llegar muy rápido al área. Y driblea con 7000. No está mal. No está mal. Debe regatear muy bien. Debe regatear muy bien y tirar muy bien. Vamos a ver su pasiva. Me gusta. Defensas y porteros. 15%. Hay que agregarle a eso más. Hay que agregarle eso más. ¿Algo sonó, chicos? No. Eso no. Por ejemplo. Agréguenle esto un 15%. Yo creo que está bien. Tema de volea. 480. No está mal. Un tiro de suelo. Lamentable. 465. Mucho parámetro. Pero poco momentum. Hoy día en competitivo no se ve. O sea, no tiraría. De que le va a meter goles. He visto que le mete goles a Genso. Sí. Pero van a ser más veces que las para Genso. Que las meta. ¿Ok? Y tenemos un regate también. Lamentable. 415. Vale la pena tirar por él. Les diría que si no tienen a otro. Y tienen a alguien que le dé balón bajo siempre. Tiren. Pero si tienen a un delantero killer. No tire. Por favor. Y no lo usen como mediocampista. No sirve como mediocampista. Hay que aprovechar el atributo de defensa y portero. O sea, su pasiva. ¿Saben? Aprovecharla lo más que se pueda. Así que, por favor. No hagan eso. Bueno. Tenemos. 2.5. No está mal. Se recupera un 80%. Hagan el tip que les di. Tiene regate de 5%. Nada mal. Tiene maestro de duelos. Nada mal. Pero, ¿qué dices? 20%. Y. Centros. Siempre se entra a balón bajo. Ojo. Ojo. Paréntesis. Sigan viendo el video. Por favor. Acabo de decir que no vale la pena. Pero. Pero. Vale la pena. Si es un killer. Si es un killer. Si es un killer. Si lo sabes usar. Si te va a dar alegrías. No tantas. Pero si te va a dar alegrías. No como un Feds. Pero si. Solo tienes 200 Dreamers. Y se dirás un killer. Si o si. Este es para ti. Es muy bueno. Se puede centrar el balón. Regatea 5. 20% de maestro en duelos. Es un animal. Este señor. Vale la pena. George. Mis 200 Dreamers. Vale la pena. Tus 200 Dreamers. Por este señorcito. Que tenemos aquí en pantalla. Así que. Si tira por él. Después de analizarlo. Después de verlo. Más a fondo. Te puede servir. Si te puede servir. Como mediocampista. Si te va a dar unas alegrías. Por eso de que te. Tiene el maestro de duelos. Que regatea un 5%. Va a avanzar 5% más. Así que. Vale la pena. Vale la pena. Y por último. Tenemos. Azaviola. Ok. Tiro. 9000. Con potencia. Lamentable. 7000. Ok. Un regate de 8000. Y una velocidad. De 7000. Intercepciones. Bueno. No hablemos de defensas. Con fútbol extremo. 10%. Creo que es muy poco. Yo creo que es muy poco. Hoy en día. Se da muchísimo más. Creo que es muy poco. Tiene un drible medianamente bueno. 455. No está mal. Un tiro de 475. No se le aumenta. Muy poca potencia. Empezamos mal. Un pase de 415. También. No creo que sea muy bueno. Para un delantero. Y bueno. Con 3 o más jugadores. Verdes. 2.5. Regatea. Un 5%. No se va a llevar. Jamás. A Radunga. En Milson. Nunca. Nunca. A Gentil. Nunca. Si gana un duelo. Un 10% más. ¿A qué? A sus parámetros. No a la técnica. A sus parámetros. ¿Ok? 10% cuando gana un duelo. ¿Ok? Solo una vez. Y bueno. Tiene tiro que no le afecta el ángulo. Vale la pena. La verdad no vale la pena. La verdad no vale la pena. Tirar por este. Yo creo que el mejorcito. Es el que acabamos de ver. El pasado. Y hasta en Milson. Del resto. Siento que no vale la pena. Ninguno otro. Cuiden sus dreamboys. Se viene ahorita. Una ruleta de franceses. Que está muy interesante. Y bueno. Hasta aquí dejo el video chicos. Si no te has suscrito. Suscríbete. Espero te sirva este video análisis. Y pues bueno. Los que acabo de decir. Compren los que necesitan comprar. Y luego voy a estar trayendo las técnicas. Que se necesitan comprar. Este mes. Así que te espero mañana. A la hora de reinicio. Para hablar de lo que está sucediendo. Con este tipo de copas. Y bueno chicos. Sin nada más que decir. Cuídense. Lávense. Por favor. Muy bien. Nos estamos viendo el día de mañana. Les mando un fuerte beso. Y un abrazo. A su amigo George. Bye bye.